Bueno banda, venimos a visitar a José a ver cómo está. Me trae esas manitas de broma para ver qué nos dice, güey. José, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo sigues, güey? Venimos a visitarte, güey. ¿Estás dormido? Oye, güey, es que, guacha... Ay, güey. Tengo que prender la luz a José. José, mira lo que me pasó, güey. Me raptaron los aliens, güey. Y me pusieron estas manitas chiquitas, güey. Mira, güey. No puedo hacer nada, güey. Me secuestraron ayer, güey. Y me vinieron a dejar la tierra hoy, güey. Mira, güey, cómo me dejaron las manos, güey. Mira. Tócalas, güey. Para que veas que son mis manos, güey. Te lo juro, güey, mira. Mira mis manitas, güey. ¿Qué voy a hacer ahora, güey? José, ayúdame, güey. ¿Tú me puedes ayudar a curarme, güey? ¿Sí o no, güey? ¿No puedes hacer nada al respecto? Bueno, ¿y cómo te sientes, güey? ¿Vas a querer una inyección o no? ¿Te sientes engripado? ¿Todavía, güey? ¿Cómo te sientes, güey? No, ahí lo tienes todo medido. Todo, pero es que tú dime cómo... ¿Quieres ir a una consulta con el Simi? No. Hay que llevarnos. ¿A una consulta con similares, güey? ¿Para que te vea la fiebre, güey? A lo mejor estás caliente, güey. Me vas a la casa ese, güey, por mi boca en el banco. Ah, pues mira, güey. Sí, güey. Ahorita fui al banco, José, guacha. ¿Te acuerdas que fuimos a Santander, güey? Y ya llevé tu copia, güey. Tu copia electoral y ya me la dieron. Esta es la tuya, güey. Para que la cuides, güey. Ahí te voy a llegar a la fore, güey. Pero acuérdate que eran 40 días. Creo que falta como 20. Pero te aviso cuando llegue, güey, ¿no? Pero no manches, güey. Mis manitas, güey. Me las hicieron así, güey. Cuánto me va a llevar. Según esto, me dijo el FASI que iba a llegar como de 10.000 a 12.000 baros, güey. ¿Quién te dijo? El FASI. Ah. El que trabaja en Banco Azteca, güey. Para que la cuides, güey. Ponte barra. Yo fui con tu copia de la electoral, güey. Güey, y luego mira, güey. Sí, güey. Te traje otros juguetes, güey, guacha. No sé si de niño te gustaba jugar con estas madres. ¿No? No. Esa madre, güey, mira. Vela, güey, para que vea. Y luego, güey, guachate. Te traje una más que era el Mario Bros. ¿No te gusta el Mario Bros? La del Mario Bros. ¿No? Yo le traje una más que era el Mario Bros. Y luego, güey, guacha. Guacha estos, estos, güey. Esa está más chida, ¿no? Ándale, güey. Esa la pegas, güey. Avienta la viento, la viento atrás, ¿eh? Ándale, perro. Y guacha teste, güey. ¿Ya sabes lo que es este? Miren, banda. Estos son como dedos. Mira, güey. Estos madres, güey, te los pones en... Pérsame, tú, una mano, güey. ¿Tu dedo? No, tu dedo, güey. Mira. Por la verga, güey. No sé quién está más enfermo, güey. Si yo, tú, güey. Mira. Estos madres, güey. Son dedos, güey. Para que cotorreces con ellos. Como si tuvieras cada cinco manos, güey. Imagínate, güey. Si te trampas una morra y le metes... A tres dedos. La desmadra, zapa. Y luego guachate este, güey. Mira, este. Este es para pedo, güey. Guacha. ¿Te guachas? Es como si sonara como un pedo, güey. Puedes sonar a la calle y lo haces así. A ver, préstame la mano, güey. A ver, déjate uno en la cara, güey. Ahí se duele. Una, dos, tres. No duele, güey. No duele, no, güey. Se pega macho en la pared, güey, guacha. Mira. José, ¿todos cómo sigues? ¿Vas a querer ir al doctor o no, güey? No, güey. A una consulta médica aquí con similares, güey. ¿No? ¿Y las manitas no las vas a querer? No, me tienes que calmar, güey. Nomás tienes que estar en reposo. Calmado, güey. A gusto, güey. ¿Sí o no? Esa es basura, güey. Déjame. Guacha. Espérame. Guardo los juguetes aquí, güey. Guardo los juguetes aquí. ¿Vas a querer las manitas? Arre, las manitas, güey. ¿El pedo? ¿El pedo no? ¿También no, güey? La de Mario Bros, güey. A ver, ponte la de Mario Bros, güey. A ver si te queda, güey. A ver, Mario Bros, güey. A ver. ¿Sí te queda o no, güey? Ahí está. Ándale, güey. Sí te queda la del Mario Bros, güey, ¿verdad, güey? O a este, güey, Luigi y el antiguero. Este es el Mario, güey. Esta prende de noche. ¿La aleta? Sí, güey. Bueno, esto lo guardamos. Bueno, ¿te gustaron tus juguetes, güey? Gracias. Pero la que está más chida es la lámpara, ¿no, güey? ¿Esta lámpara quién se la regaló? Pues yo, güey. Está chida, güey. Mira, se lo usa bastante. Bueno, ya nos vamos, José, para que te quedes relajado a gusto un rato, güey. No me van. Vamos al gimnasio, güey, un rato. Porque veníamos a llevarte a Similares, güey, pero no quieres ir, güey. No, me interesa lo del banco, güey, de Santander. No, güey, pues si ya te dieron la tarjeta de Santander, güey. Nada más vas a esperar a que te llegue a la pobre, güey. ¿Un cuánto? Ahorita le pregunto a tu vecino, güey, al amigo del Canica, güey, al fácil. ¿Te acuerdas que fuimos al banco este acá? A ese güey ahorita le dijo que si ya entró el dinero del sistema, güey, para dártelo. Pero no vas a perder la tarjeta de Santander, güey. Bueno, ¿no quieres ir a Similares? ¿A que te den consulta? No. ¿Y no quieres medicamento? No. ¿Te vas a curar por el Espíritu Santo o qué? No, pues tú ya me doy pastillas. ¿Ya te dieron pastillas? Ya me las bebí. ¿Quién te trajo? Más que mí, es que tú. Ah, las contact, para la gripa. ¿Para qué había dejado otras? No, ya te las acabaste. No, además que ya se acabaron las partillas, el José lo va a tener que traer otras. Ahí está el café de ayer, las palomitas. ¿Quieres que te tire la basura o qué, güey? Puede. ¿Ahí la dejó? Tírala. Déjala, tiro, no, güey. No, chicos, ya tiene un chingo de basura, güey, no mames. Mira. Vamos a tirarle paro al güey, porque está enfermita y no se puede levantar el bebé de la casa. Tiene todo aquí tirado, birrias. ¿Aquí si quieres ir a Argentina a trabajar en el campo, José? José, aquí están las pastillas para la gripa, güey, que no te tomaste. ¿En qué chingo me voy? ¿Que Pepe te pago el vuelo? Sí, güey, yo te pago el vuelo. Esas son para la gripa, José. Son contact. Tómatelas, güey. ¿Te las vas a tomar o no? ¿Te las vas a tomar o no, güey? ¿Qué? ¿Te tiras tus palomitas ya? Pues ya, José, ya tienes todo limpio aquí, güey. Mira. Ahí está, güey. Ya limpiamos aquí el cantono a José un rato, porque tiene nada bien tirado. Lo vamos a dejar dormir, porque se ve que todo sigue cansadón. Y luego, miren, aquí alguien le trajo agrifé. O sea, que se les va a manejar tractores. Sí. Sí, ajá. Sí, se les va a manejar. Aquí está la grifén, güey. ¿Y la lámpara del José? Allá la vi. ¿Helicópteros? Sí. El José se va a manejar todo, güey. Trabajó en la construcción, güey. O sea, que si eres de Venezuela. No es de Venezuela. Es de Veracruz. ¿Qué lo llevas al arcano, güey? Zacatecano. Es de Zacatecas. ¿Te traigo uno o qué? Unos agarrados, güey. ¿Quién? No sé. Saludos a toda la banda que está viendo en vivo y que va a ver el video próximamente. ¿Qué? Se salió una gorrita al TikTok. Una gorrita es todo, banda. Gracias. Pues aquí andamos visitando al bélico, trayéndole regalitos y a ver qué más le hace falta al vato. Pero dice que está toda madre. Al pepe se le dio un chilo. ¿Neta? Es que sí estoy un paquetudo, banda. Perdónenme. Me lo tengo que acomodar con ligas para que se atore. ¿Va que sigue siendo el mismo Juárez o qué? ¿Quién me habla? No sé. ¿Te parezco nacido? No contesten. ¿Quieres que traigo unos cigarros ahorita? ¿Qué, güey? ¿De cigarros? Ahí te los traigo, pues, güey. Eh, banda, pues ya nos vamos ya para dejar descansar el José. Déjeme tirar en la basura. ¿Quieres que vaya o qué? No, 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 no. Te levantes, está ahí un frijote, güey. Te vas a enfermar, güey. No salgas, güey. Está frío. Aquí está tu encendedor, mira. Y la lámpara. Ahí te traigamos los cigarros, pero no salgas, güey. Está ahí un frío. Mejor mantente arropado, güey. Está como a menos uno, güey. Está en cabrón. A menos dos, güey. Te voy a tirar la basura, güey. Y ahí te traigo eso que me encargaste. Banda, ya nos vamos. Venimos más tarde a visitar José. Y a toda la gente que está en el...